A lo largo de los años el internet no solo nos ha dado la habilidad de realizar búsquedas en solo segundos y de tal manera así encontrar cosas que quizás se dificultarían de tal grado si no tuviéramos esta herramienta pero si en este sitio suele haber personas tanto buenas como malas personas tanto bien mentalmente como unos completos esquizofrénicos personas que en realidad no quisiéramos conocer algún día y que mucho menos desearías que estén ahora mismo en tu habitación Como ya sabrás porque ha sido catalogada genéricamente como una enfermedad la esquizofrenia es una enfermedad muy grave que afecta tanto la personalidad la mentalidad el estado de ánimo y por mucho más el comportamiento de la persona que lo padece una enfermedad que no solo se caracteriza por tener pensamientos o experiencias que parecen estar desconectado de la realidad sino que en base plantea un comportamiento desorganizado en las actividades cotidianas y uno de los detalles que quizás les atemoriza más a las personas es que tal enfermedad se puede llegar a padecer toda la vida te preguntarás que tiene que ver el título del vídeo con todo este tema pues ya te lo digo muchos han de conocer la popular serie de televisión animada estrenada originalmente en los años 90 titulada bot esponja una serie que quizás has de conocer porque fue una de tus favoritas en tu infancia pero vuelvo y repito que tiene que ver el tema de la esquizofrenia con esta serie animada pues es que muchos no saben la realidad pero el personaje que protagoniza este animado la padece lo que escucharás a continuación es la verdadera historia de bot esponja la serie que según muchos es la excelencia de nickelodeon pero que muchos no saben su oscuro origen todo se remonta hace ya varias décadas atrás nadie sabe exactamente dónde fue originada tal historia o dónde vivió tal personaje que le dio origen a esta animación aunque según varios datan que tuvo lugar en las islas de hawai en un lugar de ese conjunto de islas habitaba una persona que generalmente sobresalía entre todos los demás por el simple hecho de que muchos lo catalogaban como una persona muy enferma mentalmente llegando a ser considerado como el loco de la isla muchos consideraron que su verdadero nombre habría sido crazy bot en español sería el loco bot una persona que tenía aproximadamente unos 20 años de edad y que muchos consideraban no sólo como homosexual que obviamente no tienen nada de malo sino extremadamente mal mentalmente debido a los actos que solía realizar los padres del loco bot eran hermanos de tal manera que muchos consideraron esta como la razón por la que bot nació con diversas enfermedades mentales de la cual la que más sobresalía en él era la conocida como esquizofrenia la bipolaridad que bot tenía le producía alteraciones en el humor muy agresivas llegando a ser considerado como realmente peligroso en ocasiones a bot no le gustaba asistir al colegio ya que en ese lugar todo el colegio en general incluyendo a sus compañeros de clases sabían de sus enfermedades mentales de tal manera que día a día disfrutaban gastándole bromas jugándose de él y en ocasiones quitándole sus pertenencias cosa que ponía muy triste a bot jamás llegó a tener un amigo en su escuela lo que le llevó a estar bajo una constante depresión bajo su estado de esquizofrenia todas las noches cuando generalmente bot terminaba de realizar su tarea y se iba directo a la cama empezaba a tener pensamientos muy depresivos sobre las cosas tan malas que sus compañeros le harían al día siguiente en su escuela pensamientos que día a día se iban haciendo cada vez más fuertes llegando al tal punto de no poder aguantarlo más una noche bot tuvo un episodio de ira el cual no pudo aguantar más lo cual lo hizo ir a la cocina buscar un cuchillo y terminar asesinando a su hermana mayor al sus padres a encontrar esta tan horrible escena a su mamá le da un infarto el cual le provoca la muerte al instante y su padre con una gran tristeza en sus ojos decide llamar a la policía y luego de eso decide acabar con su vida bot fue juzgado por la ley pero debido a su condición mental evitó la prisión y terminó recluido en uno de los centros psiquiátricos más peligrosos mientras se encontraba recluido en esos tan fríos cuartos su esquizofrenia comenzó a apoderarse de él todos los días pensaba en vengarse en todas las personas que se burlaban de él todos los que algún día le hicieron daño a alguno es así que con todo y su enfermedad mental empezó a realizar un plan para así escaparse de ese lugar varios días después y que el plan le saliera a la perfección ya se había escapado del centro psiquiátrico luego de eso todas las mañanas se asomaba en su escuela a observar a todos los estudiantes que salían de ella todas las mañanas y día a día realizaba el mismo acto con una sola condición realizar un plan para así vengarse de cada uno de ellos pasan los días y este personaje oculta su personalidad trabajando en un restaurante comida rápida y viviendo con un gato el cual lo acompañaba en su casa ya se había establecido y tenía un mejor y único amigo que tenía enfermedades mentales igual a él pero mucho menos graves bot empezó a realizar un plan para así vengarse de todos los de su escuela pensaba en acabar con cada uno de ellos haciéndolo sufrir como lo habían hecho con él anteriormente de tal manera que le pide a su mejor amigo que por favor lo ayudara cosa que el amigo acepta una mañana esperan a que todos los alumnos asistan a sus aulas y luego de eso realizan la acción de quemar la escuela afuera de ésta se escuchaban gritos de niños y se veía una escena muy triste niños que no tenían la culpa sufriendo de los daños que le había ocasionado bot debido a su venganza luego de esa tan triste acción tomada por bot ambos decidieron irse a casa corriendo bot en ese momento se encontraba muy emocionado había descubierto que el asesinar niños lo hacía realmente muy feliz lo hacía olvidar todos sus problemas y es de tal manera que junto con su mejor amigo deciden hacerlo regularmente pasan los años y estos dos chicos se convierten en unos asesinos en serie uno que ocultaba su personalidad trabajando de cocinero en un restaurante comida rápida y otro que se la pasaba en su casa vigilando a cada uno de los niños que pasaban por la calle estos dos ya se habían convertido en un peligro para su región hasta que un día tuvieron un enfrentamiento policial y terminaron falleciendo muchos se han de preguntar que por qué razón motivo o circunstancia esta historia fuera el origen de la serie animada de nickelodeon bot esponja y es que pues no te conté en realidad mucho pero el personaje esquizofrénico es obviamente la recreación de bot esponja su mejor amigo el cual es patricio estrella en la serie animada en la historia real es su amigo el cual siempre lo acompañaba a realizar cada uno de sus asesinatos al igual que la serie animada su jefe era avaricioso a su vecino siempre solía molestarlo y así sacarlo de quicio tenía una amiga científica la cual nunca supo su enfermedad etcétera 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 esta historia que te acabo de contar fue rondada en un foro de internet el cual tuve la dicha de apreciar y recrearla para un vídeo sea verdadera o falsa su único motivo es el de entretener una historia que no sólo nos hace ver el lado más oscuro de esta producción sino que de ser verdadero y a los productores haber relacionado a esta historia tan trágica con la serie animada de bot esponja habieron de cometer un gran error pero me gustaría que tú mismo o tú misma me dejes tu criterio en la caja de comentarios me gustaría que me envíes un tema interesante a mi correo electrónico así podré hablarlo en el siguiente vídeo no olvides suscribirte al canal para más vídeos así nos vemos hasta la próxima no